Y el día de ayer, casi por la noche, la madrugada, bueno, pues se emitió un comentario en la cuenta de la diputada Melanie Murillo Chávez, diputada de Acción Nacional, donde hace ya pues oficial su registro como precandidata a la presidencia municipal de Silao. En este breve texto que ella escribió en su cuenta de Facebook, dice, en el PAN, estamos listos, he presentado mi solicitud de registro como precandidata a presidenta municipal, acompañada de una planilla de personas comprometidas y listas para darlo todo por el mejor Silao. Gracias a todas por su apoyo e impulso y también pues adjunta dos hashtags que dicen Juntos Podemos, Silao nos une. Así es que de esta manera, bueno, pues la diputada Melanie Murillo Chávez, pues ya está registrada e irá en busca de convertirse en la abanderada, en la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, acompañada por fuertes liderazgos aquí del municipio. Y bueno, pues esperemos, esperemos, pues estaremos atentos para conocer cómo es que efectivamente llega el Partido Acción Nacional a la contienda municipal en el 2024.